¡Oh mames! ¡Levantate wey! Andas buscando petróleo, ¿qué chingados wey? Es que anota muy cabrón wey Andas buscando petróleo, ¿qué wey? ¡Oh mames! ¡Qué pedo! ¿Se te cruzo el árbol? ¡Sácalate el machete para tumbarlo! ¡Oh mames! A ver otra vez wey, ¿por qué no vimos? ¿Qué hiciste wey? ¡Se quería el derecho el wey! ¡Oh que la chingada!